El gobierno del estado retomó una etapa más del programa de empleo temporal que pusieron en marcha desde el inicio de este año, en esta ocasión para que quienes sean empleados trabajen en la rehabilitación y mantenimiento de escuelas, recordando que este programa emplea a personas por tres meses con un sueldo mensual de 3.600 pesos y en este 2021 se espera contratar al menos a 400 personas. En el cual sus familias son beneficiadas, más de 400 familias están gobernando ahorita apoyando este programa, reactivando estas escuelas, en coordinación con el Instituto de Educación estamos ahí poniéndonos de acuerdo para que llevemos estos espacios públicos, como bien aquí ya tenemos tres semanas dándole su manita de gato y la verdad con mucho compromiso de las familias, también de los padres de familia, estamos trabajando de la mano, sabemos que venimos de una pandemia donde la economía, pues el ano no llegó al bolsillo y creo que esto es parte de que podamos reactivarnos y que también podamos regresar lo antes posible a todos nuestros hijos, en su mensaje el gobernador del estado señaló que si bien este programa es temporal para muchas familias, es el hecho de llevar el sustento a su casa, en estos momentos tan complicados en el país, resaltando que la mayoría de los beneficiarios son mujeres que apoyan a los ingresos de casa o incluso son madres jefas de familia. No, pero es una lanita que sin duda ayuda mucho, ahorita la propia pandemia se ha dejado un poco las familias, la chamba, las empresas tambaleando, sin duda también vamos recuperándonos, vamos tomando el ritmo que teníamos antes, estamos generando empleos, pero siempre, 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 llevar un extra a la casa como es esta parte de apoyos o de empleos temporales, les va a ayudar mucho, esa lanita les va a servir, les complementa y que esa lanita al final para lo que queremos que sirva es para que la familia esté cada día mejor, que ese billetillo lo aprovechen en un galón de leche, en un pan, en tortillas, en algo que realmente la familia lo necesite y tengan menos pendientes y menos preocupaciones para llevar el alimento a su hogar. Y estoy seguro que les sirve y además significa, no es solamente estirar la mano y decir, ah, me llegaron tantos miles, no, al contrario, significa la persona decir, me los gané, fui, pinté y dejé esta escuela hermosa, que además para los vecinos también la disfrutan, sino que dicen, hice algo y me lo gané, y eso dignifica mucho al ser humano. Entonces es el nuevo programa, un nuevo programa que vamos a trabajar durante varios meses, ya tenemos muchos lugares públicos que vamos a reparar y lo vamos a hacer juntos, unos espacios para ustedes, otros para otras personas y tratar de ayudar al mayor número de familias posibles. Con imágenes de Oscar Lueva, no para Quiero Noticias, Adrián Martínez. ¡Gracias!